Muy pero que muy buenas banda hermosa, ¿cómo están? Yo soy Baranto, este es nuestro canal bandita de mi vida Y en el día de hoy les muestro mi primera tropa al máximo Y encima es su cuna Shiny, secreto Shiny al máximo y es mío No lo puedo creer gente, estoy completamente feliz Miren el daño que hace, 4.6b es la tropa más OP del juego después de Boroshiny que es el último que salió El último secreto que salió, obviamente Boroshiny el 150 va a ser un poquito más OP que esta tropa Pero es la segunda tropa más fuerte del juego que más DP se hace y es una completa locura banda Una completa locura, ¿qué pasa? ¿de qué va a ir este video? Ya lo conocen, ya lo han visto todo y me van a decir Maranto ya sabemos O sea, ¿nos venís a contar en un video que lo tenés al máximo nomás? No, se equivocan, se equivocan Lo que vamos a hacer gente es conseguir una buena pasiva Porque está con Genius 2 que es lo que nos permite subirle un 30% más rápido Así que ya lo subí a 150, ya cumplí con mi objetivo Lo que ahora vamos a hacer es re-rolear para conseguirle una buena pasiva Así que bandita, nos vamos a dirigir a Hero Academy Estuve farmeando fragmentos para poder tirar Es carísimo el fragmento del secreto Shiny Vale 10 fragmentos cada tirada Pero bueno, no importa, para eso estamos Así que hay que conseguirle ahora un fragmento urgentemente Ojalá que nos salga una muy muy buena pasiva Mi idea es conseguirle el damage épico Ese sería como el objetivo principal El plan B es conseguirle el épico que le pega a los bosses Que le incremente el daño de bosses Y después me conformo con... No, con eso me voy a conformar Vamos a buscar eso Con eso me voy a conformar Y bueno, y después para arriba Lo que me toque para arriba Si me llega a tocar alguno de esos dos Pero legendario O me llega a tocar algún mítico Alguna pasiva mítica Sería épico Así que gente, vamos a empezar ya mismo Empezamos con el Robux re-role No, tengo Robux para tirar también Pero vamos con el Share primero Vamos con el Share primero Arrancamos con todo Bolsa de dinero No me sirve para nada El tanque me serviría también El tanque me serviría Vamos con la penúltima tirada gratis Esta es la penúltima tirada gratis La que farmeé obviamente gratis Arrancamos medios mal No me gusta esta No me gusta esta Pero vamos de nuevo Vamos a re-rolear de nuevo El Solid Que bien que le vendría el Solid Ojo Ay que cerca que quedamos del otro gente Bueno vamos a empezar con los Robux ahora Tengo cargado Robux solo para su cuna Shiny Porque su cuna Shiny se merece lo mejor gente Su cuna Shiny se merece lo mejor El Strong x2 me sirve El Strong x2 me sirve Miren pasa a pegar 5.8b Aumentó 1.2b gente 1.2b Pero no, vamos a seguir No nos vamos a quedar con esa No nos vamos a quedar con esa Vamos a continuar Con la Violeta si me quedo Con la Violeta si me quedo La pesa Violeta me quedo Ay esto Que hago ahora Que hago ahora Porque pasaría a ser un Devora Voces Pasaría a ser un Devora Voces O sea al boss Pasaría a serle 6.2 No, 7.2 No Pasaría a serle 6.9 al boss 6.9 porque es un 50% O sea 6.9 al boss Me la juego gente Me la juego un poquito más Me la juego un poquito más No Me la juego un poquito más banda Me la juego un poquito más Vamos, vamos que vamos Me la voy a jugar un poquito más Tenemos Robux Tenemos Robux para esto Nos lo vamos a jugar un poquito más Capaz que nos sale algo más lindo Con el que si me quedo Es con la pesa Con el Damage Extra Ya si me quedo Porque el Damage Extra Es a todo Eso es solo a los bosses Y no quiero ser un Devora Voces No más Quiero que me toque Algo con tu Bueno, pero si me toca El Legendario Obviamente gente Si me toca el Legendario Estamos todos de acuerdo Que ahí Maranto se retira Ahí me retiro Con el de Voces me retiro Pero si no, no Ay, dame el Blessing Ojo No me la contés No me la contés Dame el Blessing ¿Sabes qué? O un Legendario Pero un Legendario Que sirva No, un Legendario De subir de nivel Bueno, me dio el Richard No sirve para nada El de dinero Si no me sirve para nada Dame un Legendario Que me sirva O dame un Épico O dame un ¿Por qué cambiás tan rápido? ¿Por qué cuando es gris Cambias lento? Pero cuando es una Blessing La cambias rápido Ay, gente Ay, gente Cómo vamos a sufrir No me sirve Nada de esto me sirve Las nubes Si no me sirven Para absolutamente nada Para nada me sirve Bueno, todavía nos quedan Todavía nos quedan Varias tiradas Nos quedan varias tiradas Que corra rápido No me sirve La nube No me sirve Todo eso No me sirve Vamos a conseguirle Una muy buena pasiva Eso espero Por favor Porque se lo merece Vamos a seguir tirando Colector no me sirve Para nada El colector no me sirve Para nada A ver, a ver, a ver Que nos toca Ojo el gigante El gigante Ojo con el gigante Que ese sí sirve El gigante Sí sirve, gente Actualmente el gigante Te da un 100% Más de damage O sea, sirve un montón No, este no me sirve Este no me sirve Todavía tenemos mucho Para tirar Todavía tenemos mucho Para tirar Por favor Dame algo bueno No, nada Todo esto malo Malísimo 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 Muy malo Completamente malo Pero tengo fe De que algo Me va a tocar Tengo fe De que algo God Va a venir A la vida De este Sukuna Shain Está destinado Está destinado Este Sukuna Shain A tener algo bueno Gente Está destinado A tener algo bueno Por favor Plata Nah, ahí te da el otro Ven que cuando va Ahí pasa lento Pero cuando es el blessing El que está en esa situación Pasa rápido Qué bronca me da Qué bronca me da Que jueguen así Con la ilusión de la gente Bué Este también me servía El gigante También me sirve Banda Pero no El gigante Me sirve Y me sirve Mucho Me acabo de dar cuenta Que el gigante Me sirve Y me sirve Mucho Como este Este también me sirve Este no Este no Este no Vamos a ir por más Vamos a ir por más 25% de damaje No es nada Vamos a ir por más Se merece más Okuna El solid Tame Ojo tanque Uuuu Ve Ese pasa rápido Ay lo mal que la estoy pasando Lo mal que la estoy pasando Vamos que nos queda cada vez menos Nos queda cada vez menos Pero se puede Algo nos tiene que salir Gigante Gigante No No me la contés No me la contés Como me robó El gigante Como me robó El gigante Gente Como me robó El gigante Este no me sirve Como me robó El gigante Ahí eh Tampoco me sirven El rich Este no me sirve ¿Cuánto te da de oro El rich este? A ver Por 3 0,3 No es por 3 Es 0,3 Vamos con otro reyroll Nos quedan 2000 todavía Para tirar Es mucho lo que estamos gastando Pero Se lo merece su cuna Se lo merece su cuna Porque va a pasar a ser Nuestra tropa Super Super OP Super OP Vamos 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 Ya si me toca El calavera Este tactical Por 50% Me lo quedo Por la cantidad De rokes Que me queda Ya me tendría Que quedar Con esa calavera Que no me termina De convencer Del todo Pero bueno Pasaría A liquidar A los bosses ¿No? Pasaría A liquidar A los bosses Pero me podría Dar algo mejor Me podría Dar algo mejor Este no me sirve Vamos Que nos quedan Poquitas tiradas Nos quedan Poquitas tiradas A esta altura Este me sirve Tan bien A esta altura Este me sirve Tan bien Pero quiero ir En realidad Gente por un Violetita Tiene que tener Un Violetita Es que tiene que Tener un Violetita Es su cuna Shiny No puedo andar Con una Pasiva medio pelo Para su cuna Shiny ¿Por qué no me da El tanque Por lo menos? El tanque Me sirve Un montón Para su cuna Gente Tanque Me sirve Un montón Ah Ahí va Tanque No No me la contés Que se quedó Ahí Casi me da El tanque Brothers Ay El solid Venía con todo Amigos Lo vi El solid Dije No me digas Que cae ahí Como te ilusiona Esto Brothers Como te ilusiona Esto Y nada Uy Tactical 3 Me servía Muchísimo Tactical 3 Tactical 3 Me servía Muchísimo Vamos 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 Blessing Frenan el Blessing Frenan el Blessing Frenan el Blessing Por favor Una vez No tengo ninguno Con Blessing Frenan el Blessing Frenan el Blessing Bueno Strong me servía No Quedás en esa En serio Quedás en esa En serio Quedás en esa Ay Amigos Nos quedan Muy poquitas tiradas Nos quedan Muy poquitas tiradas Ahí está Ahora sí Perfecto Banda Perfecto No Yo Raquel El El robo que me acaban de hacer El robo Que vaiteado que me fui Que vaiteado que me fui La vaiteada La vaiteada del siglo La baiteada del siglo La baiteada del siglo me hicieron, amigos Bueno, nos quedan dos tiros Nos quedan dos tiros Nos quedan solo dos tiros Ya no espero nada Ahora sí ya no espero nada, gente Acabo de perder la fe Acabo de perder la fe completamente Último tiro Y me quedé sin Bobux Me quedé sin nada La vida es así Y es una tremenda F Pero no va a quedar así Esto no va a quedar así Cargué un poquito más Esto no puede quedar así No nos vamos a ir sin que su puna tenga su habilidad máxima ¡Ahí está! ¡Frename en un solid! ¡Frename en un solid, bebé! ¡Frename en un solid! No te pido tampoco el solid o el mejor Pero por lo menos ¡Frename en un amarillito! ¡Ahí está! ¡Tactical 3! ¡No me des la rata! ¡No me des la rata! Me dio la rata ¿Qué te da la rata? A ver, ¿te da más fuerza? Aunque sea No, pega lo mismo Pero sos más rápido Pega lo mismo Si por lo menos me diera más fuerza Tengo que me quedo con la rata Vamos gente Vamos, por favor Con fe Con fe Con optimismo Con optimismo ¡Ahí está! ¡Frename! ¡Segue uno más! ¡Uno más! Si no tocó ahí No toca nunca Si no tocó ahí No puede tocar nunca Un mítico Una pasiva mítica No te toca nunca No te toca nunca Damele Strongest Damele Strongest ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta darmele Strongest? ¿Qué te cuesta darmele Strongest? Vamos de nuevo O el Tactical Stronger o el Tactical No te estábamos pidiendo todo No te estábamos pidiendo todo Rich No me sirve el Rich Para nada amigos No me servís Rich Rich No me servís Gente Va a quedar con la peor pasiva del mundo El mejor personaje nuestro Esto no puede ser Esto no puede ser El mejor personaje que tenemos No puede quedar con la peor pasiva del mundo Lo voy a tener que dejar con esta Lo voy a tener que dejar con esta banda Lo voy a tener que dejar con esta Porque si no ¿Qué pasa? Me quedan de re-roll Un par de tiros Me quedan Cinco tiros Cinco tiros Como mucho En cinco tiros Por las probabilidades que venimos viendo No nos sale nada ¿Nos arriesgamos o no? ¿Nos arriesgamos o no? Bueno Me arriesgo gente Me arriesgo De última Después seguiremosle buscando pasivas Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Tienen razón Me voy a gastar todo Lo voy a arriesgar Vamos a ir por todo Ya dijimos cuál es el objetivo A y B Y C Vamos por todo ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué me baitea así? Ahí estaba rodeado de cosas que me sirven Y cae justo donde no te sirve Te baitea muchísimo amigo Te baitea muchísimo No Es increíble como te baitea amigos Es increíble como te baitea Me hicieron la baiteada del siglo hoy La baiteada del siglo amigos Ahí está Tactical Tactical Ahí está Tactical 2 Listo Bueno gente Ahora sí Ahora sí Somos los Limpiavoces Oficiales Ahí está Amigos Ahora sí tenemos una buena pasiva Ya está Me tendría que haber quedado con esta al principio Lo sé Pero bueno Había que probar Quedaba mucho camino todavía Por recorrer en tiradas Sé que me tendría que haber quedado con esta Desde un comienzo Pero no hace falta que me lo digan en los comentarios No hace falta que me lo pongan en los comentarios Banda Espero que les haya gustado el video Tengo una tropa al máximo Que devora voces Porque realmente con esta habilidad Ahora va a devorarse a los voces En dos panes Y bueno bandita Espero que les haya gustado el video Y espero que para la próxima Ya tener a Saitama Crafteado Me tienen que salir nomás los raids Y una vez que tenga crafteado este Saitama Vamos a estar muy, muy, muy picados A este ya está casi 140 Lo voy a subir a 140 143 por ahí Igual que a este Voy a seguir subiendo también a este Y bueno banda Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!